Pero, nos vamos a poner un poquito románticos aquí esta noche Si ¿Cuántos creen en el amor aquí? Espérate, espérate ¿Cuántos creen en el amor acá? Ok, ¿cuántos no creen en el amor? No sé, pero igual, si tienes tu novia, tu esposa, cuídala O si no tu vecino, tu mejor amigo, te la va a chequear bien Si, oigo así Oye, y prácticamente le diría esto en esta canción a ella Suelta ¿Dónde están los infieles? ¡Una bulla! Oye, ¿qué dice? Dile a él que he sido más que el mensaje de texto en tu celular Oye, díselo Que he sido yo el secreto más preciado que ahora suele guardar Dile a él que en tu vida yo soy inmortal ¿Cómo? Y no me puede soltar Oye, ¿cómo dice? ¿Cómo dice? ¡Sólo en los tuyos! Y yo soy tu alma de él El que se viste de fantasma para ir a buscarte ¿Cómo? ¿Cómo? Y yo soy tu alma de él No se escucha, no se escucha Él que daría su vida para ir a Álvarez Él pide la garra de él Y eso lo sé ¿Cómo? Mami, confiesa que soy el único En que te hace el amor y no lo practico Y dile que ya no lo aguantas más Que de a su lado te quiere retirar No, no No lo quieres más a él No, no No piensas más en él No, no Y ha sido yo de una vez Oye, ¿cómo dice? ¡Sólo en los tuyos! Y yo soy tu alma de él El que se viste de fantasma para ir a buscarte ¿Cómo? Y yo soy tu alma de él El que daría su vida para ir a Álvarez Y de las garras de él Y eso lo sé Dame la oportunidad Oye, luego de volver a amarte De tenerte entre mis brazos Acariciarte Besarte Es que yo soy tu amante El que prefieres Y el que sabe ilusionarte No puedes olvidarme Yo lo sé Y trata de ocultarme No puede ser Díselo Confiesalo Acéptalo Que soy tu amor El que manda en tu corazón Y yo He despertado toda la pasión Que lleva dentro de tu corazón Y solamente Una vez más ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Yo soy tu amor El que te viste de patata Para ir a buscarte Y yo soy tu amor El que daría su vida Para ir a Álvarez Y de las garras de él Y eso lo sé Y yo soy tu amor Y yo soy tu amor Y yo soy tu amor